¡Ay! ¡Al fin es viernes! ¡Otro día más! ¡Voy a ver televisión! ¡Ya llegó el felipón! ¡Ay, cebollas! ¡Oh, thank you! ¡Uh, uh! ¡Auch! ¡Me recargo en la pared! A ver, ¿qué te parece? Voy a ver televisión. Mira, ¿qué te parece mi viernes? ¿Nada? ¡Sí! ¿Cómo va tu viernes? Mira, mi viernes es así. ¿Sabes por qué? Mi viernes es así. ¿Por qué? ¿Por qué así? Porque me quedan happy. Ok, mi viernes es así porque es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ah, no es así. Sí, mujer, no, hombre, si vieras. No, hombre, traigo un pegue con puros chiquitos. No, si yo ando bien en busca de otro recargador en la pared, pues, de volada y con colágeno, ¿eh? No, sí, yo no sé qué seré, qué aromas conectadores de almas esté liberando mi cuerpo porque puro niño de veinticinco mujer. Ya está, los jefajos te quitaron. Válgame la rebondancia. Ay, Felipe, ahora sí te voy a llamar cebollas. Hasta a gusto se siente uno, Hortensia, la verdad, no lo creas, aunque no lo creas, sí me siento yo a gusto. Ay, no te digo, ay, no, Felipe, ahora sí te voy a decir cebollas. Necesito que me vayas a cortar el sacate. O, bueno, no, mejor mañana creo que estaría bien. Eh, de lo máximo, Hortensia, no, ya me habías asustado. Pensé que me ibas a poner a trabajar. No, 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 ¿cómo que no vas a, cómo que no vas a trabajar? Claro que te voy a poner a trabajar. Necesito que me peles unos celotes que hay ahí y si no los pelas, no comes. Ay, ya, ya, ya. Yo que pensé que vendría a relajarme. Nunca me le escapó a Hortensia. Bueno, en realidad no anda tan mala onda el día de hoy. Es viernes y si no estarían nada más de unos celotitos. Ahí necesitan más asados. pero los gatos me voy a hacer unos esquites porque estoy chimuelo luego si le doy de mordidas al al elote dejo un zig zag que tengo que darle otra repasada me recargo en la pared este caldito de pollo que nos hizo Hortensia después de la regañada o el susto que me puso yo pensé que me iba a poner a trabajar Hortensia si? si, ya quería que cortara el zacate come caldito ahorita nos comemos las chips así merito entra a la tortilla para que te pongas fluffy como el cebollas y ya te digo Dana el robertón es el agente de seguridad más pesado del condado de Ventura tu sabes por qué? por qué? porque en todo el sentido de la palabra lo es entra a las papitas mira pesa trescientas setenta y cinco libras y luego que cree hace como dos años escortó a la hija del Buki al baño en serio no me digas que tienes cucarachas y no las has podido eliminar una por vergüenza y no puedes llamar a un lugar porque te da vergüenza aquí somos totalmente confidenciales cucarachas exterminador en el norte de California puedes marcar al dos cero nueve cuatro veintidós trece cero uno sur de California ocho cero cinco nueve cuarenta siete cuatro nueve seis exterminamos todas tus cucarachas garantizado exterminador de cucarachas en todo California California ¡Gracias por verlo! ¡Gracias por verlo! bcata